Vamos a presentarles un nuevo programa en el que estamos trabajando arduamente el equipo de Proética y el equipo de la Mula. Queremos tomarle el pulso a la corrupción en el Perú. Pero no solo a la corrupción, también a la ineficiencia del Estado y a la criollada de los ciudadanos. Vemos que sean reportajes y notas que vengan de todas las regiones del Perú sobre casos de corrupción o de ineficiencia de autoridades o de criolladas de los ciudadanos. Para cualquier información comuníquese con poderciudadano.p Todos van a caer en el lente de Poder Ciudadano.